Hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal y hoy en Sago Marquez vamos a estar haciendo un pequeño gameplay de Call of Duty ya ayer había traído o antes el mejor dicho había traído el emulador de Game Look uno de los mejores para mí hasta el momento para jugar juegos de Android sobre todo los FPS por la configuración que trae bueno aquí lo que vamos a darles es play, ya yo descargué el Call of Duty como vieron en otro video Free Fire pero vamos hoy a jugar Call of Duty, algo que tengo que decirles para todos los que están viendo este video y no han instalado este emulador necesitan como mínimo 4GB de memoria RAM y un procesador Dual Core como mínimo para que pueda correr bien, una cosa que tienen que saber es que este juego trae varias opciones gráficas con las cuales podemos hacer que corra más fluido, yo en un caso particular tengo un procesador i5 2400 todo de segunda generación no es tan bueno pero por lo menos me sirve para jugar y también tengo una RX 580 AMD una muy buena tarjeta gráfica y con todo y eso en los gráficos en alto en estos juegos me da unos pequeños tirones, entonces esto es lo que vamos a ver hoy como configurar o mejor dicho en que parte vamos a configurar nuestros gráficos para que el juego corra más fluido vamos a esperar a que cargue ok ya cargó el juego lo hice a este pequeño corte porque se tarda más o menos unos 3-4 minutos desde que le das a Play aquí en el programa de Gamebook a que entre completamente entonces para cambiar la configuración gráfica nos venimos a esta herramienta que está aquí y le damos audio y gráfico, lo voy a colocar en medio y otra cosita que tienen que saber es que como es un juego en línea si tienen algún programa que descargue o que esté escribiendo en el disco duro que puede ser el caso, como a veces le va a descargarlo aunque lo pongan en bajo, igualito le va a dar a que poner así que si van a jugar con este emulador tienen que estar pendientes de no estar descargando nada vamos a comenzar una partidita y vamos a hacer un pequeño gameplay yo por lo general cuando empiezo a jugar me concentro un poco en el juego así que quizás no hable ni de comentar entonces vamos a darle lo digo por ser fácil, no sé, es que me quedo callado mucho rato es precisamente por eso vamos a buscar una partida y vamos a apretar F11 para que se ponga pantalla completa como les dije es uno de los mejores emuladores en cuanto al control es como jugar un juego de FPS directamente en la computadora si el BlueStat o el no tuvieran esta opción bueno también serían, o sea son muy buenos emuladores esos dos que acabo de mencionar pero tienen el problema de que para poder mover la pantalla de un lado a otro cuando esto es un FPS tienes que apretar el clip izquierdo mientras que en el del loot no pasa lo mismo vale, como pueden ver hay como unos pequeños tirones ahí ojalá que se recupere ok, perfecto vamos a ver, ahorita tengo que recordarle que al ser una emulación igual que al ser una emulación está consumiendo recursos directamente de la computadora entonces, tengo que recordarle todavía se sigue todo el mundo en pegones pero está jugado bueno, entonces vaya, me pongo un tipo de más de bueno me pongo un poco concreto sí yo esto mi sí Athena j Seguidamente este está jugando al teléfono y yo al que está jugando al computador te tengo la verdad Ok, eso es que la conexión está bastante buena, pero tenemos que tener 71 milisegundos de LAT Ay, no, no, ok. jeje, pensé que había, pero hasta que tarde lo tenga la voz bueno si se han hecho unos peones de vez en cuando lo peor es a jugar creo que quizás voy a tener que poner los gráficos un poco en low ahora no sé si el error es por los gráficos porque sé que tengo tarjetas estos gráficos me son muy fuertes o es precisamente las más de... de la cuando se acomode el... a veces no me gustan creo que lo que hacen es cuando bueno jugar así es en realidad es como un poco así un rato no sé cuánto... un mosquito fastidio un mosquito fastidio es increíble que... lo estoy disparando lo creo que lo tiene de frente... de espaldas no le da no sé si este problemita que tengo como del lado... no creo que sea por... por el equipo porque tengo... un equipo porque tengo... un equipo de junto que siento para jugar este tipo de juego no espero que hubiera despegado estoy pegado puntería déjenme ver como voy a resolver este problemita porque... de verdad es que es... y... después le traigo otro gameplay si lo logro acumular y le digo como solucionan este problema de lagasos los ports repentinos a pesar de todo jugar en una computadora es mucho más fácil apuntar y asistir directamente más fácil que en un teléfono inteligente, lo digo porque es jugada en el teléfono de mi hermano, se siente bien, bueno en el teléfono de mi hermano no se pega así como este pero aquí es más fácil apuntar a la cabeza entonces bueno recomendado 100% este emulador para jugar y como les dije al principio como mínimo necesitan unas 4 GB y un procesador doble núcleo con eso ya pueden jugar la mayoría de los juegos de android en este emulador no voy a jugar otra porque no me quería mostrar en el primer lugar que bueno ahora soy level 7, puedo jugar y lo mejor bueno que al momento el tiempo que he usado este emulador no te revienta en la publicidad como lo hace el node o lo hace el bluestar, que cada 5 o 10 segundos te suelta una publicidad ahora no se si será que es un emulador nuevo pero mientras tanto funciona muy bien, de verdad que si vamos a salir vamos al lobby aquí y ya se habilitó el battle royale que era lo que quería habilitar ya después si ustedes quieren y llegamos por lo menos a unos 5 ls una meta pequeñita traigo un gameplay de battle royale bueno si les gustó el vídeo espero que le den un like y compartan y también se suscriben al canal si no lo han hecho nos vemos en un próximo vídeo